Hugo Machiavelli, buenas noches. Describime quién es Franco Bindi y los amigos de Franco Bindi y cómo operaron y siguen operando en causas como el operativo Puff o el operativo Bomba, por favor. Hugo, buenas noches, dale. Buenas noches, Luis. Ahora vas a ver la información puntual, resumida, sobre el perfil de Franco Bindi. Defendía a Leonardo Farinia hasta que fue despedido cuando su cliente descubrió que trabajaba para Lázaro Báez. A Farinia lo quiso hacer arrepentirse luego de haberse arrepentido. Junto con su socia, Giselle Robles, le enviaron al juez Casanel un escrito a nombre de Farinia que él no había firmado. Fíjate, más información para entender. Muy bien, muy bien explicado. El perfil, junto a Robles, Bindi se presentó en la causa operativo Puff ante el juez Alejo Ramos Padilla para decir que Farinia había sido guionado por el gobierno anterior. Terminaron imputados. Se metió por la ventana en la causa Cuadernos como defensor de Ricardo Barreiro, el ex jardinero de Cristina y de Néstor Kirchner. Fue abogado de Pedro Echeves, o de Echeves, ex funcionario kirchnerista, quien le hizo una cama al fiscal Stornelli para activar el operativo Puff. Más datos. Es socio de Elisa Vega Zaro, defensora de Báez, de Lázaro Báez, en la causa de la ruta del dinero K, de Víctor Octel, el ex responsable del servicio peritenciario federal, y de Roberto Barata. Fue parte de la operación fallida para hacer arrepentir a Lagarone, lo que explicabas vos, el ex Barra Brava de Independiente, que involucró a Pablo Moyano como jefe de una asociación ilícita. Ahí estábamos hablando de Hortel, ¿no? Hortel fue parte de su operación, como te lo demostramos en la editorial de hace unos minutos. Bindi es uno de los abogados, espías, que pasa información a periodistas operadores de C5N dispuestos a ensuciar a colegas y dirigentes de la oposición, defendió al narcotraficante Mario Segovia, espiado, se supone que de manera ilegal, por el juez federal Federico Villena. Además, información sobre Bindi. Conoció a Lázaro Báez en la cárcel, a través de los hermanos Lanata, condenados por el triple crimen. Bindi y Gazaro, la actual abogada de Báez, visitaban a Lázaro en prisión mientras defendían a Farinia. Eso es prevaricato. El que convenció a Lázaro Báez de contratar a Gazaro fue Mario Segovia. Más información sobre Bindi, la última, creo. Trabajó en el área legales del Ministerio de Planificación de Julio De Vido. Allí habría conocido a Echebest y a Marcelo D'Alessio. Estuvo prófugo de Interpol por una causa de sustracción de un menor en Taldil. Habría presentado documentación falsa. Espera, espera un segundito. Estuvo prófugo de Interpol por una causa de sustracción de un menor en Tandil. Había presentado documentación falsa. Franco Bindi, uno de los principales abogados de toda esta estrategia de voltear causas lideradas por el coordinador Carlos Beraldi, abogado de Cristina y de Cristóbal López. Continúa, por favor. Fue denunciado por un armado de causas junto a Mariano Rimini Carol, que trabajó como empleado público de la Biblioteca del Congreso y en la AFI. Su jefe, Rolfo Taijade, el abogado de las denuncias, truchas que insultan mujeres, periodistas, pero quiere arreglar los juicios durante la mediación. Bueno, como diría Pancho Ibáñez, ¿no? Decía que todo tiene que ver con todo. A ver, es impresionante la cantidad de información. Cristina Fernández de Kirchner con Comodoro Pi no podía. Y parece que encontró una endija en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Hugo Machiavelli, léeme punto por punto el resumen, la síntesis de la nota de Daniel Vilota que apresente con nosotros. Dale. Claro, sobre el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que abarca los partidos de Esteban Echeverría, Altimirante Brown y Ezeiza. Perdón, perdón, el título es mío. Cristina Moyano y Cristóbal, una UTE, una unión transitoria de empresas con poder. Dale. La importancia del Tribunal de Lomas de Zamora, que da servicio a más de 2 millones de personas, que lo controla el ministro Eduardo Guado de Pedro. Políticamente, ¿no? Claro. Investiga, allí se investiga en el Lomas de Zamora, casos de narcotráfico en el aeropuerto, la investigación en la salada y los delitos de barra bravas de clubes importantes como Independiente. Ahí está. No tiene jurisdicción en la causa del espionaje ilegal. Claro, porque todos los delitos que se investigan en la causa del espionaje ilegal son de jurisdicción que corresponden a Comodoro Pi. Seguí, Hugo, dale. El juez Federico Villena habría operado a favor de Cristina en la tercera sección electoral, jurisdicción de los tribunales de Lomas de Zamora. CFK, Cristina Fernández, avalaría la embestida contra el procurador general de la provincia, Julio Contegrán, para evitar que Pablo Moyano sea condenado. Continúa. Moyano, el rey de la salada y el jefe de fiscales de Lomas, Enrique Ferrari, acusan a Contegrán de promover causas políticas. Ferrari, Enrique Ferrari, desplazó al equipo que investigó la causa de la salada y la de la asociación ilícita contra Independiente, entre otras causas. Muy bien. Una empresa de Cristóbal López presentó una carta de intención para quedarse con OCA ante otro tribunal de Lomas, el del juez Pablo Tejada. Música Música